hola a todos bueno la verdad es que no iba a comentar nada hasta después de la operación no iba a hacer ninguna actualización ni nada pero después de la cantidad de comentarios que me habéis dejado en facebook en twitter en instagram en la cuenta personal en la cuenta profesional los mensajes privados que me habéis enviado creo que es de recibo al menos puedes explicar un poquito como las cosas y tal porque realmente todos los comentarios y mensajes me están ayudando un montón y me han emocionado de verdad recibir todo ese cariño esa fuerza esos ánimos de todas las partes del mundo ha sido realmente increíble de verdad no me lo esperaba este vídeo lo voy a poner en la cuenta personal y también en la profesional lo digo porque la gente que haya entrado aquí para aprender algo de tiempos verbales o pronunciación de inglés o lo que sea no este este no es el vídeo que tengo una mancha de café y el lavado ya volveré con vídeos de inglés pero bueno este es para una actualización de cómo está todo las próximas actualizaciones serán todas en la cuenta de instagram de silvia mascaro 77 porque las cuentas de aprende inglés y las voy a dejar específicamente para aprender inglés por tanto os explico un poquito cómo va esto y luego ya solamente en la otra cuenta bueno pues como muchos de vosotros ya sabéis he tenido cáncer ya dos veces el primero en el 2017 de útero un leido mio sarcoma y luego en el 2019 una metástasis en el pulmón tres tumores y en la nalva entonces me tengo que ir haciendo pruebas es una hemisarcoma es un cáncer muy recurrente bastante agresivo y bueno si tengo algún dolor extraño tal pues me voy a hacer una prueba o cada tres meses o depende de cómo lo considero el caso es que bueno tenía un dolor de espalda en la lumbar bastante grande que era como una estimación una especie de ciática pero era en la pierna izquierda siempre me había pasado la ciática en la derecha y entonces no le di importancia porque suelo tener bastante dolores de espalda desde que dejé de hacer deporte por la trombosis de la yugular y que me quitaron medio pulmón y tal entonces los dolores de espalda son bastante constantes cosa por lo cual no le di importancia a este dolor de espalda entonces me fui a visitar a mi familia menor que ya mis amigos y ahí el dolor empezó a aumentar bastante y ya me empecé a preocupar porque me estaba tomando unas pastillas bastante dramador y tal y entonces no se me iba el dolor y bueno dije ya raro ya empecé a notar que algo no iba bien cuando regresé a barcelona llamé al oncólogo y le dije mira jano que es me pasa esto tengo este problema y no se dice vente corriendo mañana urgencias y te hacemos dos resonancias magnéticas perdón que me ha sonado el móvil y se me ha cortado el vídeo este me quito la estrella que ahora estoy sola bueno sí porque lo de ahora veréis lo que me ha pasado bueno como se iba diciendo me hicieron dos resonancias magnéticas pelvis y lumbar y un tag tóraco abdominal para ver que todo estuviera bien el caso es que el siguiente ya tenía los resultados de las pruebas y efectivamente el bicho el cáncer ha vuelto a la lumbar está entre las vértebras dos y tres y hay una masa que sube para el hueso o baja no se va para allá entonces claro qué pasa que ese tumor me está enganchando los unos nervios que me hacen tener un dolor horroroso y pierdo un poco la fuerza y la sensibilidad de la pierna izquierda y bueno me duele bastante y entonces bueno lo que se tiene que hacer es operar la neurocirujana ya tuve la reunión con ella y se van a intentar sacar el tumor sin tocar los nervios y tal porque es una complicada una operación complicada personal porque estoy con morfina y estoy un poco agilipollada bueno eso que van a sacar el tumor principal y después la masa que sube para el hueso que baja que todavía no lo tengo claro me lo harán con radioterapia el caso es que me fui para casa con morfina y con otras medicaciones corticoides y tal y al cabo de un par de días cuando el dolor fue incrementando más y más y más hasta que tuve que llamar al médico decirle no puedo más dame doble dosis yo que sé dame algo por favor me dieron más medicación pero al día siguiente el peor entonces me dijo totalmente aquí te ingresamos ya porque no puede ser tenemos que tenerte el dolor controlado y tal entonces ayer me vine para el hospital de urgencias me vino una ambulancia a buscar yo estoy necesito mi ambulancia y me vino una ambulancia a buscar y entonces me y me tuvieron como siete o ocho horas en el box de urgencias me hicieron todas las pruebas sangre pcr orina me tuve dos crisis de dolor muy fuerte me inyectaron morfina por la vía y entonces bueno fueron controlando y a cabo de siete ocho horas estaba que no podía más entre una cosa y la otra me dice bueno va te subimos a planta de oncología ya las ocho de la tarde subimos a planta de oncología y ya está y ya me había traído mi maletita con mis cositas mis cosas del baño mi pijama mi ropa interior y tal que ya sabía que me quedaría entonces lo organizó todo me dan la cenita yo ya estaba bien porque me habían dado la morfina ya la dosis está fuerte y controlando el dolor pues nada estoy estoy bien no me no me duele ahora mismo entonces al cabo de bueno me dan la cena y al cabo de un ratito de haber cenado viene una chica y con con unas gafas con una especial astronauta y me dice tenemos que mirarte de planta digo y eso porque tienes cobi dijo toma que bien gracias digo dos bichos en uno y nada me pillan me cojo todas mis cosas recojo y con la camita me llevan a la planta de cobi o sea que ahora estoy ingresada por cobi y por y por el cáncer de los huevos bueno pues eso aquí estoy ahora esperando a que venga el oncólogo tengo que tienen que hacerme otro tag más específico de la zona lumbar estoy muy contenta me siento muy afortunada que la metástasis sea solo de una zona que esté tan localizado porque no es normal un ley de homiosarcoma suele volver con tres o cuatro puntos y a mí me da mucho miedo la resonancia craneal porque si encontraban algo en el cerebro entonces ya era más jodido estoy súper contenta solo es en la espalda se puede arreglar cortan un trozo de columna me ponen dos tornillos de estos tornillos así que sí que si alguien tiene un animal en casa que de estos potentes me lo engancha y me voy volando para allá y eso que sólo me falta ahora ser positiva ser paciente y esperar a que bueno a que el cobit se vaya bajando para que me puedan operar esperar a que los jefes los médicos digan los pasos que tengo que seguir yo a ver todas las pruebas necesarias esperar el día de la operación y eso es en breve empezamos a atacar el bicho 1 porque el bicho 2 el cobit no le voy a dar ni la opción de que me toque los huevos ya os lo digo de entrada o sea no tengo síntomas no he tenido tos un fiebre muy poquitita o sea que no le voy a dejar de miedo con los huevos ahora a estas alturas no tengo el chumino para farolillos bueno pues eso es todo si queréis que os siga informando lo haré en la en la mente para aprender inglés que volveré en breve con un montón de temas guays que me estoy preparando porque tengo mucho tiempo ahora para pensar o sea que volveré ahí y pero el tema este mío personal en la cuenta personal tampoco voy a ir actualizando el blog de aprendeinglesila.com porque con la medicación y la morfina que me meten vete a saber lo que llegó a escribir ahí entonces no quiero arriesgarme a escribir alguna gilipolleta por tanto no lo voy a ir actualizando pero ahí tenéis más de 600 artículos sobre temas de inglés divertidísimo sobre vocabulario de la calle pronunciación como encontrar a un inglés para intercambiar intercambiar tu español y tal y además entráis a mi blog me vais a hacer un favor de la hostia porque entonces parecerá como que el blog sigue activo porque si no google es muy cabrón me penaliza porque no haya visitas porque no actualice y tal en cambio si hay visitas y se hacen clics y eso entonces es como que me sigo por ahí sigo en el de esto entonces pues nada eso me va muy bien y si me queréis ayudar por ahí solamente tenéis que entrar al blog y leeros algún alguna publicación mía bueno y eso es hasta hasta ahí hoy iré leyendo vuestros comentarios vuestros mensajes e intentaré contestar a todos los que pueda tengo bastante tiempo ahora tengo os tengo a vosotros tengo a mi familia de mis amigos en el teléfono y tengo las a las enfermeras y enfermeros astronautas que me cuidan de putísima madre pues eso un besazo enorme y seguimos en contacto